de la trompeta, hasta que la... bueno, mejor no lo digo, ya ustedes ya saben, la dieta de la berenjena, con una pero ajena. Bueno, entonces te queremos, Fido Hinaldo, saludos. Saludos a mi tía Sasha Gray, de parte de Christian Susy. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Hay que atacar a la impostora con un... hasta saludos para mi mamá que está en Marte. Saludame, Maite Rociel, please. Saludos... no, está un poco fuerte. Saludos para Maite, déjate, ya. Bueno, quiero decirles otra dieta más. La dieta del zancochado. ¿Cuál es la dieta del zancochado? Hacerlos enganchados. ¿Le gustó? Bueno, ya. Ahora sí, ya falta poco para hacer mi baile. Saludos para James Chilón. Saludos de Arequipa. ¡Arequipa! Gracias, gracias, Arequipa. Yo estaba por ahí de pasadita porque viajé a Juliaca y a Puno, así que me gustaría estar otra vez por ahí, paseando por Arequipa. Susy, Lanza. Susy, cuídate mucho. Un beso, saludos para mi abuela Carmen y bendiciones de parte de Romil. Saludos para Daniela, de parte de Rocío Saavedra. Saludos para Colegio Santa Cruz. Porfa, te amamos. Un saludo para Colegio Santa Cruz. Bueno, Susy, debes ser... te queremos, Susy. Por favor, saludos desde Japón para Oliver, Atón y Esteve y todos desde Newry. ¡Ay, saludos para Japón! Bueno, el baile, voy a hacer el baile de la silla. Realizaré el baile de la silla, así que no se los pierdan. Ahorita ya falta poquito. En cinco minutos para las siete voy a hacer un baile así de la silla. Un saludo para... Susy, ¿te gusta el heavy metal? Sí. Saludos para... No, no, no. ¿Cómo así? ¿Quién manda eso? Rosame. Saludos para Kevin Metal. Saludos para Sasha, Grey y un beso. Un beso. Saludos a... Saludos para Megueta, Goku y Krilin desde Tanga. Un saludo a Martín. Saludos para Rosita del Neptuno. Gracias, gracias. Ya viene mi baile. Ahorita me voy a despedir con un baile de la silla. ¿Ya? ¿Se hace días? Sí. Bueno, saludos. Bueno, diciéndole muchas bendiciones. Que todo les vaya bien. Ya estuve ya, con el baile ya estaré, ya habrá pasado una hora de estar con ustedes. Así que ya saben, para mi amigo Martín Colín. Saludos, Benito. Vamos a ver, el baile de la silla. Sí. ¿A dónde se lee? Ah, me había olvidado. Espérate. Me había olvidado una cosita. Mira, quiero decirles a todo mi público de Lima, voy a estar el domingo en el carnaval guanujeño en Lima, el domingo 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana en el Club Loud Tenis de la exposición, la avenida 28 de julio, 774, ingreso al estadio de avenida Salaberry por Jesús María, el gran corte de árbol 2013, el carnaval guanujeño, con ensamble y cuarteto continental. Así que vamos a estar ahí a partir de las 11 de la mañana celebrando el carnaval guanujeño en Lima. Así que ya saben, los invito. Vamos con el baile de la silla. ¿Musica? No hay música. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo.